Ella sabe lo que ando buscado y por eso es que se vuelve loca Y sé que eso tú la ves bailando, de seguro te provoca En la pinta todo está mirado, movimientos los que a ella le sobra Pero si te atrapa con su encanto, te hace preso de su boca De seguro te provoca, ay te hace preso de su boca De seguro te provoca, dale bésame, muévete, pégate No lo pienses más, venga acá, báilame Dale bésame, muévete, pégate No lo pienses más, venga acá, báilame No lo pienses más, venga acá, báilame